Pues sigamos con otro, miren, tengo otro pedazo de hoja, así que no vamos a desperdiciarla Ahí vamos a hacer otro dibujo más de la bomba super Otro personaje de estos que aparecen en la patrulla galáctica Vamos a hacer al papá de Yaku, o al hermano mayor de Yaku, vean Chequen, va a hacerse el puro rostro, ahora sí, puro rostro Se parece al... ¿Qué se llama? Iron Man Iron Man, se parece, pero también tiene ojos de huevo, mira Tiene esos ojos de huevo como el Yaku Ojos de huevo estrellado Ojos de huevo estrellado, ahora sí, puro rostro, ahora sí, puro rostro Y debe ser el Yaku de grande, su transformación plus ultra Sí, ahí está Sí, ahí está Los orificios Aquí le podemos poner, mira Un brillo normal De las transparencias Y es como una cerámica Un poco de tiza Un poco de tiza Un poco de tiza ¿What? Aquí también Después con el de dulce Vamos, con el de dulce Yaku de grande Yaku de grande Igual aparece en la patrulla galáctico No me lo saqué de la manga 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 ¡Listo! Pon ellos Dale muchos litros